Vuestra popularidad está cayendo. Se necesita madera. ¡Nos vamos a casa! ¡Vamos! ¡Mi señor! ¡Esperando órdenes! Se necesitan reclutaciones. Se necesita madera. ¡Esperando órdenes! Se necesitan armas, Sire. ¡Esperando órdenes! ¡En marcha! ¡Estamos en camino! Las existencias de madera son demasiado bajas, Sire. ¡Esperando órdenes! Se necesitan reclutas, Sire. ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡En marcha! Se necesita piedra. No podemos situar eso ahí, mi señor. ¡Estamos siendo atacados! Vuestra popularidad está subiendo. ¡Marqueros preparados! ¡Vamos! Se necesita madera. No hay suficiente oro. ¡Mi arco es vuestro! ¡Mi señor! ¿Instrucciones? ¡Esperando órdenes! ¡Vamos! Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor. No hay cambios en el tesoro, señor. Un poco exagerados estos impuestos. No hay suficiente oro. ¡Arqueros preparados! ¡Arqueros preparados! ¡Mi arco es vuestro! ¡Esperando órdenes! Se necesitan armas, Sire. ¡Mi señor! ¡Eso es toda una caminata! ¿Instrucciones? ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Se necesitan armas, Sire. ¡Arqueros preparados! ¡Mi arco es vuestro! ¡Mi señor! ¡Estamos en camino! ¡Nos vamos! ¿Instrucciones? ¡Esperando órdenes! ¡En marcha! ¿Sí? ¡Arqueros preparados! ¡Mi arco es vuestro! ¡Mi señor! ¿Instrucciones? ¡Encontrando objetivos! ¡Apuntando! ¡Esperando órdenes! ¡Sí! ¡Estamos en camino! Se necesita madera ¡E significa que la espécie del oeste! ¡Apuntando! ¡Esa! ¡Hebú! ¡Apuntando! 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 ¡Muchas en camino! ¡Apuntando! ¡Apuntando! ¡Para la espécie del oeste! ¡Señor! Se necesita más oro. ¡Arqueros preparados! ¡Flechas preparadas! ¡Flechas con muesca! ¡Mi arco es vuestro! ¡Encontrando objetivos! ¡Apuntando! ¡Flechas preparadas! ¡Flechas con muesca! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Encontrando objetivos! ¡Apuntando! ¡Flechas preparadas! ¡Flechas con muesca! Un mensaje de la rata. ¡No hace falta caer presa del pánico! ¡Ratita! El pánico no es necesario. ¡Permanece calmado! ¡Permanece calmado! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Apuntando! ¡Flecha de la rata! ¡Mi señor! ¡Encontrando objetivos! ¡Apuntando! Un mensaje de la rata ¡Ah, sí! Apuesto a que ahora estás preocupado Mis tropas imperiales estarán pronto sobre ti Instrucciones ¡Flechas preparadas! Un mensaje de la rata ¡El mundo se ha vuelto loco! ¡Yo, yo, yo, yo debería haberte destruido! Esperando órdenes, encontrando objetivos ¡Vuestra popularidad está cayendo! ¡Estamos en camino! Un mensaje de la rata ¡Las cosas van bien! ¿Verdad? Sí, creo que deben estarlo Siente el poder Un mensaje de la rata ¡Qué insolencia prenecizo! ¡Me complacerá mucho despacharse yo mismo! Un mensaje de la rata ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me hagáis daño! ¡Por favor! Mi arco es vuestro Un mensaje de la rata ¡El mundo se ha vuelto loco! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo debería haberte destruido! ¡Eso es toda una caminata! ¡Instrucciones! ¡Nos vamos! ¡En marcha! Se necesita madera ¡Esperando órdenes! ¡Estamos en camino! ¡Esperando órdenes! ¡Se necesitan armas, Sire! ¡Estamos siendo atacados! ¡No hay mercancías suficientes! ¡Sí! ¡Nos vamos! No podemos situar eso ahí, mi señor Se necesita madera No hay mercancías suficientes Vuestra popularidad está cayendo Se necesita madera Se necesita madera No podemos situar eso ahí, mi señor Se necesita madera Las existencias de oro son demasiado bajas Sire Nuestro tesoro se está vaciando El pueblo os ama, señor No hay suficiente oro No hay suficiente oro El pueblo os tiene en gran estima, mi señor Arqueros preparados Se necesita más madera No hay suficiente oro No podemos situar eso ahí, mi señor Siente el poder No hay mercancías suficientes No podemos situar eso ahí, mi señor No podemos situar eso ahí, mi señor No hay mercancías suficientes Se necesita oro Se necesita oro Mi arco es vuestro Mi señor En marcha En marcha Instrucciones Esperando órdenes No puedo llegar allí, señor Estamos en camino Esperando órdenes Se necesitan armas, Sire ¿Sí? Eso es toda una caminata No podemos situar eso ahí, mi señor Esperando órdenes Se necesitan armas, Sire Se necesitan armas, Sire Arqueros preparados Eso es toda una caminata Mi arco es vuestro Mi señor Nos vamos Nos vamos Instrucciones En marcha Esperando órdenes ¿Sí? ¿Sí? Arqueros preparados Mi arco es vuestro Un mensaje de la rata No hace falta Caer presa del pánico Ratita El pánico no es necesario Permanece calmado ¡Permanece calmado! Apuntando Un mensaje de la rata Las cosas van bien ¿Verdad? Sí Creo que Deben estarlo Esperando órdenes Vuestra popularidad Está subiendo ¿Sí? Un mensaje de la rata ¡No hace falta caer presa del pánico, ratita! El pan al comer es necesario, permanece calmado ¡Permanece calmado! Un mensaje de la rata ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me hagáis daño, por favor! ¡Mi señor! Siente el poder ¿Instrucciones? No hay mercancías suficientes Se necesitan reclutas, Sire ¡Esperando órdenes! ¡Estamos en camino! ¡Flechas preparadas! ¡Arqueros preparados! ¡Mi arco es huesco! ¡Flechas con huesca! ¡Mi señor! ¡Encontrando objetivos! ¡Instrucciones! ¡Apuntando! Un mensaje de la rata Las cosas van bien ¿Verdad? Sí, creo que... Deben estarlo Sí, nos vamos ¡En marcha! ¡Arqueros preparados! ¡Flechas preparadas! Un mensaje de la rata ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me hagáis daño! ¡Por favor! ¿Instrucciones? ¡No me hagáis daño! ¡No me hagáis daño! ¡No me hagáis daño! ¡No me hagáis daño! ¡Esperando órdenes! ¡No me hagáis daño! ¡No me hagáis daño! Un mensaje de la rata Las cosas van bien ¿Verdad? Sí, creo que... Deben estarlo Un mensaje de la rata ¡No hace falta caer por la rata! ¡Presa del pánico! ¡Ratita! El pánico no es necesario ¡Permanece calmado! ¡Permanece calmado! ¿Sí? Un mensaje de la rata ¡Mis planes funcionaron perfectamente! ¡No eres rival para mí! ¡No me hagáis daño a la rata! ¡Ahora un apetit! ¡Arqueros preparados! ¡No me hagáis daño a la rata! ¡No me hagáis daño a la rata! ¡No me hagáis daño a la rata! victoria